muy estimados amigos salve maría les saluda el padre mauricio galarza de los caballeros de la virgen extraemos un ejemplo que nos comenta san luis maría grillón de montfort en su obra magnífica el secreto admirable del santo rosario nos dice el santo santa matilde deseaba saber cuál era el mejor medio para testimoniar su tierna devoción a la madre de dios un día fue arrebatada en un éxtasis y vio a la santísima virgen que llevaba sobre el pecho dibujado en letras de oro el ave maría y le dijo la virgen a santa matilde hija mía nadie puede honrarme con saludo más agradable que el que me ofreció la santísima trinidad por él me elevó a la dignidad de madre de dios la palabra ave que es el nombre de eva me hizo saber que dios en su omnipotencia me había preservado de toda mancha de pecado y de las calamidades a que estuvo sometida la primera mujer el nombre de maría que significa señora de luz indica que dios me colmó de sabiduría y luz como astros brillantes para iluminar los cielos y la tierra las palabras llena de gracia me recuerdan que el espíritu santo me colmó de tantas gracias que puedo comunicarlas con abundancia a quienes las piden por mediación mía cuando se dice el señor está contigo siento renovarse la inefable alegría que experimenté cuando el verbo eterno se encarnó en mi seno cuando me dicen bendita tú eres entre todas las mujeres tributo alabanzas a la misericordia divina que se dignó elevarme a tan alto grado de felicidad ante las palabras bendito es el fruto de tu vientre jesús todo el cielo se alegra conmigo al ver a jesús mi hijo adorado y glorificado por haber salvado al hombre qué hermoso este éxtasis que tuvo santa matilde y como la santísima virgen corrió un poquito el velo de cuán hermoso de cuán extraordinario es rezar un ave maría cuántos misterios se encuentran ahí debemos pensar mientras rezamos del santo rosario en estos trechos que acabamos de escuchar es una señora de luz es una señora que se emociona cuando le dicen el señor está contigo le hace recordar las gracias que ella recibió cuando le dijo sí al arcángel san gabriel que le traía el saludo del ave maría pidamos siempre con fervor con entusiasmo el rosario y sobre todo pidamos con mucho amor en cada ave maría que ya nos llene de luz nos llene de gracia que es lo que necesitamos en estos días estamos en tinieblas estamos en caos lamentablemente el mundo está como que a la deriva como que no tiene un rumbo vamos a pedir luces y gracias a nuestra señora con el rosario con el ave maría para que se ilumine el camino de nuestra salvación y de la implantación del reino de dios en la tierra que es el reino de maría como decía el doctor plinio correa de oliveira el señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de dios todopoderoso el padre el hijo y el espíritu santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre amén dios te salve reina y madre madre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra dios te salve a ti clamamos los desterrados hijos de eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues señora abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a jesús fruto bendito de tu vientre o clemente o piadosa o dulce siempre virgen maría ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro señor jesucristo así sea muy buenas noches con maría salve maría gracias por ver el video Gracias por ver el video.